Versículo 42 hasta el 47. Vamos a leerlo juntos. Perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el apartimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino a temor a toda persona y muchas maravillas señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de uno. Y prestaron ánimes en cada día en el templo, en el apartimiento del pan, en las casas, comiendo junto con la iglesia en Ciencias, alabando a Dios y tenía un favor con todo el pueblo y el Señor añade a cada día a las iglesias los que habían de ser salvos. Vamos a bendirse al otro, que tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará a todas las naciones. Lleguemos a tener como herencias las tierras desoladas. Este lunes y martes tenemos este tiempo de campamento de evangelismo. Espero que sea un tiempo de confirmar. Personas que poseemos el evangelio, podemos compartir a estas personas que necesitan del evangelio. Hacer un tiempo de confirmar que estas tierras están desoladas y abandonadas. Espero que, sin importar de cualquiera circunstancia, puedan recibir guía a través de la oración. La semana pasada, el domingo, tuvimos el culto de que tengamos las señales que cambian al mundo. Se tienen que levantar las torres de Dios en todos nuestros campos. Y para esto es que se tienen que derrumbar las torres incorrectas que están en nosotros. Muchos discípulos y también obreros de Latinoamérica están entrenando durante 40 días intensivamente. Que a través de 40 días de entrenamiento intensivos, se puede levantar la torre de Dios sobre todas esas personas. Es importante. El pacto de la resurrección es nuestro nuevo comienzo. Pero después de la resurrección, Jesús le dijo a sus discípulos, buscándolos, que apacientan mis ovejas. Y la segunda obra que Jesús hizo después de la resurrección fue sellarles este poder del trono celestial. Por eso, por 40 días, habló acerca del reino de Dios. En otras palabras, les sella a los discípulos, que es el poder del trono celestial. Si ya hay un ministerio que nosotros como misioneros tenemos que hacer es, de verdad que se establezca este poder del trono celestial en nuestros campos. La iglesia primitiva, que estaban dentro del trono celestial, salvaron el campo, aún teniendo nada de fuerzas, aún teniendo limitaciones y aún no teniendo un respaldo. Por eso, los judíos y líderes religiosos llegaron a darle persecución, hasta mutilarlos y asesinarlos. Y más de emperadores romanos llegaron a darle persecución a los primeros cristianos. Pero, ¿qué fuerzas ellos tenían para ganar sobre esto? Era el poder del trono celestial sellados en ellos. Porque Jesús le enseñó a sus discípulos por 40 días en el monte de Olivar la fuerza y el poder que tiene para salvar y cambiar el mundo. Y esto fue el poder del trono celestial. Hoy, el título es, después de la resurrección, la tercera obra que hizo Jesús. Exactamente cuando Él ascendió, le prometió que la obra y la llenura del Espíritu Santo. Y Jesús, que ha resucitado, le dijo a sus discípulos con el mensaje, Por tanto, ir ante todas las naciones y hacer discípulos. Sana las naciones, en otras palabras. Y sé mi testigo hasta lo último de la tierra. Por eso, Hechos 1, 3, es acerca del reino de Dios, antes que ascendiera también. Toda esta promesa dijo que lo iba a hacer a través de qué? Del Espíritu Santo. Significa que nunca nos dejará solos. Juan 14, 16 al 18, dice así. Y yo rogaré al Padre, os dará otro Consolador. Para que esté con vosotros para siempre, dice así. Versículo 17. Él está junto con nosotros, pero también mora con vosotros. Y el versículo 18. No os dejaré huérfanos, dice así. Significa que no nos dejará a solas. Es así. Él nos enviará el Espíritu Santo, nos prometió. Y Él nos ayuda. Y nos habla de que nos salvará, nos salvará y nos utilizará para salvar a otros. Esta es la bendición que tenemos que disfrutar. No con un poder falso, sino que con un poder verdadero tenemos que vivir. En otras palabras, con la fuerza dada por Dios tenemos que salvar a las personas. También podemos esforzarnos y tener unos cuantos frutos. Y también, mientras tú oras, puedes tener unas clases de respuestas, ¿no? Pero, ¿qué son verdaderas bendiciones? Trascendiendo mi nivel, mis estándares, es la obra del Espíritu Santo. Cuando hay obra del Espíritu Santo, yo empiezo a vivar. La iglesia, las generaciones, nuestra posteridad también. Y en este mundo, ¿qué? Obras que salvan a las personas. La vida de José era una vida siempre junto con el Espíritu de Dios, ¿no? Por eso dijo que era próspero. Por eso, aún así, siendo esclavo, vemos como Dios obraba en su vida porque estaba junto con él. Hasta el punto que Potifar le encarga la casa para que cuide de ella. Y Génesis 41, versículo 38. El rey faraón le dice en frente a todos sus sirvientes ante José. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Estaba lleno del Espíritu de Dios, salvó hasta la nación de Egipto y también su nación de Israel. Y por eso es que Eliseo pide a su maestro Elías una cosa nada más. Pidió que la doble porción del Espíritu Santo... Es porque ustedes estén en esa vida al cual Dios esté llenándoles y dándoles obras, las obras del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 son los primeros cristianos que recibieron la obra y la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué clase de obra ellos experimentaron? ¿Cómo fue estas obras del Espíritu Santo que tomó lugar en los discípulos? Sabemos que los discípulos estaban en gran soledad, estaban en gran fracaso, digamos. Por tres años siguieron a Jesús. Pero cuando Jesús tomó la cruz, los discípulos se escaparon. En otras palabras, en frente de la realidad, cayeron en el problema espiritual. Pero ¿qué es lo que sucedió después? No leímos, pero vamos a ver el versículo 2 y 3 de capítulo 2. Vamos a leerlo juntos. De repente viene del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, en el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Que vemos acá que vino como un estruendo como de un viento recio que soplaba. También fuego es para quemar, cielo es para algo que no se ve, pero que se siente, ¿no? En otras palabras, vino como un rezo viento y como de fuego, dice así el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Qué significa rezo viento y fuego? Ciertamente los discípulos tenían heridas en su corazón. Y dentro de esa herida, ciertamente tenían temor, tenían ansiedades, tenían conflictos. Pero todo eso desapareció en el momento que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Nosotros, aún siendo salvos, tenemos esas naturalezas anteriores, ¿no? Y por esto es que caemos en ellas como si fueran lazos. Por eso es que tienen que obrar el Espíritu Santo en su vida para que tengamos sanidad. Por eso es que a los discípulos vino estas obras del Espíritu Santo. Por tres años siguieron a Jesús, pero se escaparon en el momento que tomó la cruz, ¿no? Recuerden que ellos también tenían temor, tenían comparaciones entre ellos, tenían motivos propios, tenían sus calculaciones. Pero en el momento que experimentaron la llenura del Espíritu Santo, desapareció todo esto. Y fueron levantados como verdaderos discípulos para salvar al mundo. Estaba bien si perdían todo. Estaba bien si estaban a punto de morir por proclamar esto. Hasta el punto que pudieron ceder todo, pero ser utilizado por Dios. Está bien que nosotros nos falté tantas cosas. Está bien que tengamos un fracaso. Señor, con la obra del Espíritu Santo, tomará la sanidad verdadera en su vida. Cuando hay la obra del Espíritu Santo y la sanidad, se abre nuestra boca, ¿no? Versículo 4 dice así. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu, les daba que hablasen. No estamos hablando de que están hablando otros idiomas extranjeras. Es que ahora, proclamando, testificando de Cristo, sin temor, se abrió esas bocas en otras palabras. ¿Quién era Pedro? Hasta el punto que cuando le dijeron, tú no eres el que seguía a Jesús. Él dijo, no, yo no sé quién es Él. Hasta lo juró y dijo que no. Y al final dijo que lo maldijo y juró que no lo sabía. ¿Por qué dijo Pedro con su boca después que vino leyendo el Espíritu Santo en el concilio? ¿Qué dijo? Enfrente de todos los sacerdotes y los saduceos, ¿qué dijo? Pedro que había jurado y traicionado, Enfrente de las personas, cuando dijeron que él era el que seguía a Jesús. Hechos 4.12 Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres, en que podamos ser salvos. ¿De dónde vino esa valentía? Esa firmeza era Pedro que había experimentado la llenura del Espíritu Santo donde estaba en el aposento alto de Marcos. Cuando hubo la hora del Espíritu Santo, pudo confesar y proclamar el Evangelio con firmeza. Y se abrieron puertas importantes a otros países, y eran 15 países. Hoy no leímos, pero está en el versículo 9 y 10 de Hechos 2. De verdad tienen que reconocerlo. Antes de Dios cambiarles su ambiente, Dios quiere cambiarlos a ustedes primero. Nosotros estamos siempre orando para cambiar el ambiente nuestro porque es lo que nos incomoda ciertamente. Sí, podemos orar esas oraciones. Porque Dios desea cambiarlos a ustedes primero antes de cambiar su ambiente. Es que es Dios que te cambia para utilizarte para sus buenas obras. Nosotros a veces pedimos a Dios, Dios, cambia a esa persona primero. Pero es Dios que quiere cambiar a usted para que pueda ser utilizado por Dios. Por eso más tengo la sanidad, más me fortalezco. Dios abre estas puertas absolutas ciertamente. Y esto lo vemos en el versículo 9 hasta el 12. 15 naciones, en otras palabras, países extranjeras llegaron. Tal vez eran personas que anteriormente lo veían como que son extranjeros. Pero cuando hubo la llenura y la obra del Espíritu Santo, hubo personas que aceptaron el evangelio. Se le proclamó el evangelio y estas 15 naciones se le volvieron las puertas para hacer las misiones mundiales. Y ellos reunidos cuando estaban dando culto se dieron cuenta del cumplimiento de la palabra. Y esto es el versículo 16 hasta el 22. Estamos ahora escuchando de la palabra, estamos dando culto, ¿no? ¿Y por qué es que tenemos que aferrarnos al pacto que nosotros estamos escuchando de la palabra? Porque cuando nos aferramos al pacto y oramos dentro del tiempo del culto, es que Dios, a través de su Espíritu Santo, obra. Es que cuando nosotros nos aferramos al pacto y oramos y el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, la vida de fe es ir viendo cómo se va cumpliendo la palabra. Por eso la persona de Dios siempre está buscando y está siguiendo a la palabra. Porque sabe que dentro de eso están las obras de Dios y ciertamente la obra del Espíritu Santo. Por eso la palabra se cumple, en fin. Y de esto vino, ¿qué? 3,000 discípulos, Hechos 2, 41. Y ellos se reunieron y continuamente perseveraron unánimes en la doctrina de los apóstoles, pero eran 3,000 que fueron levantados. Por eso su vida de fe, en otras palabras, es que reciban la guía del Espíritu Santo. Porque en fin, es Dios que abre todas las puertas. Y dentro de la guía del Espíritu Santo se abre el sistema para que podamos salvar a todas las naciones también. La lectura bíblica que hoy leímos de Hechos 2 al 47 fue un sistema que se estableció automáticamente cuando obra la obra del Espíritu Santo. Que los creyentes aferrados al pacto, orando con el pacto, ahora están reunidos, escuchando la palabra y están compartiendo el foro junto con ellos. Era un sistema que tomó lugar naturalmente, Hechos 2, 42. Dice, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles en la comunión con otros y el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, perseveraron en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, tenían este sistema al que compartían de la palabra uno del otro. En nuestra iglesia, deberás tener que levantar estas horas, algo que se comparte junto con la palabra. No solamente escuchen la palabra y se regresen a su casa, sino que hagan el foro con su familia cuando regresen a su casa. Hagan el foro en sus trabajos, en sus oficios. Por eso, cuando se reúnen en sus lugares de cada departamento, hagan el foro primero y ahí verán la obra y la llenura del Espíritu Santo y lo disfrutarán. Los primeros cristianos tenían también dificultades económicas, pero se levantó un sistema de economía que se ayudaba entre ellos en el versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían común en todas las cosas. Versículo 44 también. Aún estando en esas dificultades financieras o económicas, a través de este pacto aferrado, hasta se restauró ese sistema para la economía, para salvar a las personas también. Versículo 46. Y perseveraron unánimes cada día en el templo, dice así, y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegrías. La iglesia primitiva no necesitaba de un templo físico nada más, sino que toda la casa se volvió una casa para las misiones. Todas las casas se volvió la iglesia y se levantó este RUTC para la siguiente generación. Por eso todos los miembros se levantaron como iglesias regionales para hacer la avanzación de su región. Y se levantó el sistema del evangelismo que dice todos los días añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos en el versículo 47. En fin, se levantó el sistema para salvar hasta Roma a través de los discípulos. Esta iglesia primitiva, que no era nadie en otras palabras, recibieron la llenura y la obra del Espíritu Santo en el Aposento Alto Marcos y llegaron hasta salvar Roma con esto. Pero ¿por qué es eso? Porque estaban dentro de las obras del Espíritu Santo. Disfrutar esto es el movimiento del Aposento Alto. Durante una semana, que estemos en ese caminar al cual Dios está confirmándonos y guiándonos y obrando a través de su Espíritu Santo. Y le bendigo en el nombre de Jesucristo que sea así. Segundo punto grande. ¿Cómo es que vamos a experimentar y disfrutar de las obras del Espíritu Santo? Tenemos que primero saber la razón de por qué tenemos que restaurar el poder del Espíritu Santo en nosotros. Recuerden, la obra del Espíritu Santo es una obra espiritual. El Espíritu Santo es una ciencia espiritual. Si se derrumba tu mente, se derrumba tu cuerpo también, ¿no? Si se derrumba tu espíritu, también se derrumba tu cuerpo. Si se derrumba tus pensamientos, también tu vida cotidiana se derrumba, ¿no? Que tu vida no está tomando bien cotidianamente es que tu pensamiento está derrumbado. Por eso, si una persona siempre está en confusión, su vida también está confusa. Y si el pensamiento de esta persona siempre es dudor, dudar y dudar, dudoso, entonces su vida es de dudar. Por eso, cuando estamos muy desalentados y nosotros darnos cuenta, quedamos enfermos también físicamente. Hay veces que tenemos un gran impacto y esto queda como una trauma en nosotros. ¿Y qué pasa si tenemos fortalezas? Muchas cosas alrededor de nosotros empiezan a avivarse sin darnos cuentas en la verdad. Por eso, la obra del Espíritu Santo, la oración, es una ciencia espiritual. Es una ciencia de toda ciencia que transciende toda ciencia natural también. Que a través de la sangre de Jesucristo, la solución de todos los problemas toma lugar. Es una ciencia espiritual. No hay nadie que pueda ganar sobre Satanás, ¿no? No hay otro individuo que pueda ganar sobre Satanás. Y tampoco puede llegar a desaparecer las obras de Satanás. Por eso dijo Jesús que vino a deshacer las obras del diablo. Y cuando oramos a este nombre, se levanta, ¿qué? Esta ciencia espiritual. Aún creyendo en Jesús, aún creyendo en este Evangelio, no creen en la obra del Espíritu Santo. Por eso es que se nos ha arrebatado todas las cosas y los incrédulos lo tienen. Y saben, las tres organizaciones están en el movimiento nefilim. Estos movimientos nefilim son estos movimientos shamanistas, movimientos de posesiones demoníacas. Pero si fuera que no tuviera poder, no hubiera ninguna influencia. Pero es que tiene un poder. Por eso es que mucha gente son atraídas por esas cosas. Búscate a ti mismo, dice así. Busca el héroe que está en ti. No hay nada imposible. ¿Por qué no hay nada imposible? Claro que hay cosas imposibles. Porque era imposible, es que por eso necesitamos de Cristo. Pero todo el mensaje del nefilim es, no hay nada imposible. Busca el yo en ti. Por eso toda educación, toda cultura está atrapado. ¿Por qué? Por el nefilim. Por eso es que se levantan los desastres espirituales. Y estos desastres levantados, algo que nos hace ver y nos representa es que los problemas mentales están creciendo e incrementan más. Y el propósito es para derrumbar todo nuestras generaciones. Porque si nuestra generación no conozca el evangelio, ese es el propósito y la meta de Satanás. Y esto es lo que está haciendo Satanás para derrumbar completamente a nuestra siguiente generación. ¿Por qué tenemos que restaurar el poder de la obra del Espíritu Santo? Porque hay que detener a esa época del nefilim. Hay que detener los desastres espirituales que son de venir. Hay que detener lo que destruye nuestras generaciones. Y restaurar el poder del Espíritu Santo en su vida. Jesús dijo a los discípulos, no te vayáis de Jerusalén, sino espera de la promesa de mi Padre. Dijo que espera que venga la obra del Espíritu Santo. Deja que experimentes. Esto no es solamente Jerusalén de parte geográfica, tampoco de un lugar. ¿Qué significa que no te vayas de qué? De Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu que obra a través del nombre del poderoso Cristo. Por eso cuando se enraiza, se sella y se pone en naturaleza a Cristo, entonces hay poder manifestándose. Y esta obra es la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué es el pacto de Cristo? Cristo, a través de muerte y resurrección, ha terminado todos los problemas de su vida. Juan 19.30 dijo, todo consumado es. ¿En dónde ustedes están atados? Usted no es una vida que tiene que estar atado por algo. ¿Sus heridas les dificulta su vida? Pero ustedes no deberían estar atrapados o atados por esas cosas. Porque a través de Cristo, Dios le ha dado este pacto de verdadera libertad. Romanos 8.1 slipperyamente Jesús me ha liberado de la ley, del pecado y la muerte. si hay algo que no me deja y me ata aferrense a Cristo el día de hoy y nos ha dado también a través de Cristo este pacto de victoria Romanos 16.20 dice que Satanás estará aplastado bajo vuestro pie Lucas 10.19 también te da toda la potestad sobre ganar hollar serpientes y escorpiones y nada de eso le harás daño si se aferran un poco a este pacto y lloran ciertamente las tinieblas son quebrantadas y se derrumban todas esas obras de las tinieblas que vienen a hurtar y matar y engañar en el nombre de Cristo es que nos da que la victoria y Cristo es el pacto de Emanuel Mateo capítulo 1.21 dice así Isaías 7.14 es la referencia que lo usa en Mateo 1.21 y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados ustedes no están solos en el 1.23 también dice dijo que no te dejará huérfano dijo aquí una virgen consiguiere dará luz y llamará a su nombre Emanuel en el momento que te aferras a Cristo cuando te aferras a Cristo entonces todas las cosas que tú estés haciendo te darán testimonios vivos para testificar de él hasta el fracaso serán testimonios tuyos en fin todas esas lágrimas que hemos tenido todos esos dolores al final lo tomará como testimonios vivos para testificar sobre él que con el poder del Espíritu Santo Dios lo pondrá como evidencias en su vida pero recibéis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Hechos 1.8 y me seréis testigo hasta lo último de la tierra con el poder del Espíritu Santo te dará ahora que evidencias vivas, testimonios para testificar de él nada más y por último Dios te ha dado el pacto para la organización mundial Él dijo que te bendecirá tanto que tú serás bendiciones para todas las naciones en Mateo 28.19 aférrense a este pacto y entren en oración el problema es que nosotros no detenemos en esta oración pero más estamos en la oración todas las cosas verán que son respuestas la oración es disfrutar de esa relación profunda que tenemos con Dios es disfrutar las cosas profundas de Dios también la oración es que este pacto de verdad se enraíce profundamente en nuestra vida muchas personas están tan apresurados que se olvidan de qué es la oración quisiera que de verdad oren un poco más se levantarán en la mañana abren sus ojos entonces en paz tienen que tener esa oración que le den energía fuerzas y paz y que tengan respuestas antemano ya y en la tarde ustedes se encuentran con mucha clase de personas también hacen muchas cosas y le pasan muchas cosas en todas esas cosas que ustedes ven lleguen a poder trascender y aceptar y entender con la palabra entonces todas esas cosas serán respuestas para ustedes y en la noche ordenando todas las cosas ordenando con la palabra por eso tengan ese tiempo de oración profunda sea cinco minutos y ordenando la palabra y en fin hasta el punto tendrás esa solución para dar respuestas a otros por eso tengan la respuesta para tener la victoria cuando abran sus ojos en la mañana y a través de todos los encuentros y trabajos que tienen durante la tarde tengan respuestas mientras están ahí haciendo sus cosas y su día culminando la noche ordenando todo para dar respuestas a otros con esto nada más a esto le decimos las tres concentraciones entonces se levantan respuestas importantes en su vida las personas empiezan a venir a ti entonces tú resplandeces la luz que hay en ti en Cristo y con el poder del trono celestial comunican las bendiciones que Dios le ha dado a ustedes a ellos y eso es lo que decimos que es ser la plataforma ser los guardas ser la antena espiritual entonces qué pasará con su vida tengo respuestas por eso tengo fortalezas por eso ahora vas a buscar a los problemas vas a buscar a los conflictos aunque hay crisis estarás ahí que digamos que tengo un problema voy a orar para que me lo resuelva ya estamos ya perdiendo algo muy grande es que tienes que recibir la fuerza y ir a buscar a los problemas a salvarlo buscar a esos conflictos y ayudar es que tienen crisis es buscar esas crisis estar ahí para que podamos ayudar ese es el misterio al que los discípulos tienen que tener para salvar le acabo de mencionar le acabo de mencionar sobre las tres respuestas tres configuraciones y las tres concentraciones solamente aferrense un poco a este pacto y oren y verán como Dios orará a través de su Espíritu Santo en su vida entonces a través de esto es que tenemos la obra del Espíritu Santo es que nosotros nos aferramos al pacto ciertamente Dios orará es que vemos acá el pueblo de Israel se unieron una vez uno para todo era el movimiento de Mishpah la iglesia permitió una amenación una cosa nada más y entonces se levantaron todas las obras que se abrieron las respuestas de Dios Pedro fue encarcelado y ya Jacobo fue puesto en martirio y ya la iglesia primitiva está en crisis y todos los creyentes ¿qué hicieron? se unieron a orar por Pedro que estaba en la prisión y esto es Hechos capítulo 12 ¿y qué obra se levantó ahí? cuando estamos unos unánimes en un espíritu en un pacto Dios obra en ese lugar voy a concluir la palabra espero que disfruten una vida al cual la obra del Espíritu Santo es de tomar lugar en su vida y que de verdad aferrense al pacto y que se aferren a las respuestas y los temas de oración importantes y que tengan las respuestas de estar unidos solamente en un pacto y que su vida tenga siempre la obra del Espíritu Santo y todas las cosas serán restauradas y espero que toda la iglesia de Hanna los que escuchan tengan esta bendición quisiéramos alabar juntos los que van junto con Dios queremos ver los temas de oración la oración del discípulo evangelista que disfruta la obra del Espíritu Santo que no sea mi estándar que no sea mi nivel que no sea mis cosas